señores al igual que hay percusionistas que se pasan de listillo sentándose en la batería como haciendo beck un percusionista vale tranquilo también tiene su importancia también no tiene su importancia como la tiene el baterista pero van de listillo yo hablo de los listillos antes de haber hambre, va a asustar la percusión que no lo hace mal pues al igual que hay percusionistas que se pasan tristillos entonces la batería hay bateristas que nos gusta también convertirnos en percusionistas liberar las piernas, las manos nada más vamos a hacer unas variaciones adentro con la intro, adentro con la intro unas variaciones aquí con escobillas un timbre ya lo hemos hablado, el sonido metálico amortiguado estamos trabajando con las manos yo voy a explicaros lo que vamos a hacer vamos a trabajar con las dos manos nada más escobillas bonitas vamos a hacer unas variaciones de uno, golpe uno golpe simple, con cada mano un golpe nada de paradigmas ni combinaciones históricas de uno a uno, pero de vez en cuando le damos como un salazo primitivo y unimos las dos manos con polifimia autóctona ya lo íbamos tratando, ya lo íbamos aplicando más adelante ok ok ¡Suscríbete! 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 Entre tanto hemos ido... Señores, si no hay ustedes en la clase... Entre tanto hemos ido intercalando, ¿no? Entre tanto hemos ido intercalando... Un 4 contra 5. Muy interesante. 4 contra 5. 4 sobre 5 se les suelen decir. 5 sobre 4. ¿Saben cómo se quieren entender? Señores, yo te escucho a todas las picas en un momento. Ahora son... Son... Buenas noches. Buenas tardes mis hijos. Buenas tardes mis niños. Buenas tardes mis niños. Buenas tardes mis hijos. Buenas tardes mis hijos.